Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo que ha dado mucho que hablar porque cuando salió el Trono del Reign era un mazo muy competitivo y muy barato al menos en físico, en Magic real, quiero decir, Magic de sobremesa, digamos, para entendernos. Pero se hizo popular, la gente empezó a comprarse las cartas y subió muchísimo de precio. No sé si al principio valía 40 o 50 euros, algo por el estilo, y ahora vale 150, ¿no? El problema, que en Magic Arena no tienen nada, nada, nada de budget porque lleva una cantidad de raras inconmesurable, o sea, lleva muchísimas raras, muchísimas míticas y es un mazo bastante inaccesible para la mayoría de la gente, es la Monoblack Agro, una baraja súper chula que aquí en el canal aún no hemos jugado, sí que hemos jugado contra ella en alguna ocasión, es muy competitiva y cuando sale bien es prácticamente imparable. Vamos a hacer como siempre un pequeño tech-tech del mazo, os comento un poco las cartas que lleva, por qué las lleva, etcétera, etcétera, y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis el listado completo exportable a Magic Arena, ¿vale? Así que, a ver, tenemos un montón de criaturas de calidad. B.A.C., caballero de la Legión de Ébano, no voy a volver a hablar del caballero de la Legión de Ébano y de lo bueno que es, y 4 cloagaguesos, que es recursivo en un mazo que tiene la posibilidad de hacer daños al rival cuando le dé la gana, más o menos, ¿vale? Así que te lo vas a poder devolver a la mano sin ningún tipo de problema. Luego llevamos un par de absorber la chispa, porque este mazo lleva bastantes... lleva la posibilidad de generar tokens y... Digamos que tienes energía, que no te importa sacrificar una criatura si por un mana negro puedes destruir una criatura o planeswalker, y tampoco te importa pagar 5 por este hechizo si te sobra el mana, claro. Entonces, parece... es mejor de lo que parece, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en la práctica. Y 4, desfigurar para eliminar criaturas pequeñas, ¿vale? Es tu removal realmente, no tienes más removal que este, así que hay que aprovecharlo. Bueno, sí, también un par de fin de la Legión que iba a comentar a continuación, que además es bueno, también contra Cañón de los Muertos, que se está jugando muchísimo, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos? Pues tenemos en el drop de coste 2, desgarrador de la Zotep, que como os decía, tenemos la posibilidad de poner tokens gracias a este desgarrador de la Zotep, masillas, ¿no? Amasa, enrola. Es que es amas en inglés y todo el mundo dice amasar o masillas, ¿no? Vale, y llevamos también 4 copias de Lanza Negra Ejemplar. Es un 3-1 con destello, que a tus otros caballeros les puede dar... Era vínculo vital y toque mortal, ¿no? Si no recuerdo mal, lo voy a leer. Sí, vínculo vital y toque mortal. Y luego, además, 4 Sacerdotisa de Dioses Olvidados. Ya sabéis un poco el combo, ¿no? Entonces, si montas un poquito tokens y de Sacerdotisa, vas a ganar la partida prácticamente sola. Luego, en el coste 3, tenemos 4 Regisaurios Pútridos. Muy, muy bestia. O sea, por 3, una criatura que pega 7. Aunque tengas que descartarte una carta, lo idóneo sería esperarte un poquito. No jugar la de tercer turno, salvo que veas muy claro que puedes ganar la partida con ella. Y 4 Segador de Medianoche, que tiene mucha sinergia con Sacerdotisa de los Dioses Olvidados, porque cada vez que sacrificas, criaturas robas cartas y con absorber la chispa también, ¿no? Bueno, pues eso. Una carta que te interesa bastante en un mazo de este estilo. Y luego, el auténtico finisher del mazo, o sea, es decir, la auténtica win condition con la que sueles ganar muchas partidas es Engendro del Caos, que es tu mejor baza precisamente contra mazos de... contra mazos de... Ay, lo iba a decir, de Cañón de los Muertos, que ponen toques en todos los dos, que no vuelan. Entonces, claro, dice, toma, pues te pego de 4, mejor dicho, este bicho no pega de 4, pega de 5 o de 6. Y luego, pues nada, 20 pantanos, concretamente 2 Castillo de Nimboscuro, para robar cartas a partida avanzada. ¿Alguna vez robas algo? Y 18 pantanos. Bueno, pues muy simple, un mazo muy simple. Como digo, vamos a jugarlo un poquito en ranked, a ver qué tal se nos da. He estado probando las series de aventuras, con buenos resultados. Ya veremos un poco cómo va cuando me ponga a grabar. Y vamos a jugar la Monoblack Agro, una baraja sencilla de jugar, efectiva, pero que lleva muchísimas raras y muchísimas míticas. Y es una pena, lo que estamos ya comentando desde hace unos días, la cantidad de raras y míticas que llevan todos los mazos competitivos del formato. Hasta los mazos que en un principio eran baratos en físico, se han hecho bastante caros. Pero el problema de Magic Arena es que las raras, da igual cual sea, todas valen lo mismo. Tenemos una mano muy interesante, muy, muy interesante. De hecho, tenemos una mano que contra criaturas, es que es casi imposible que nos ganen. Incluso aunque nos maten de sacerdotisa, mira, pues es justo un mazo de criaturas. Me viene bien que ataque él, creo que tenemos nosotros más poder que el de ataque. Supongo que aquí lo suyo es... Tendrá choques. A ver, sí, va a llevar choques. Aunque sea una baraja de Cabal Kate, o sea, de... Perdón, de Calamide, de Calamidad, sí, de Desfile de la Calamidad. La verdad es que con el 1-2 este bloqueamos bastante bien al campeón ferviente, ¿eh? Y así no exponemos la sacerdotisa tan pronto. Vamos a hacer esto. Que le va a bloquear bien al campeón ferviente. Bueno, ya, si es un mazo de Desfile de la Calamidad, a cualquier cosa. Puede ser una mono roja, una mono roja burn normal y corriente de chispas, ¿eh? Ah, pues no, Rakdos. A lo mejor es una Rakdos de Caballeros. No, es una Rakdos agresiva, sin más, que también lleva el campeón ferviente. No ataca. Interesante, interesante. Yo creo que tenemos la obligación de atacar. Y que el bloquee como quiera. Puedo bloquear aquí, sí, cierto. Decía bloquear al cloaca huesos, me vale. Perdemos bicho, pero lo podemos recuperar, volver a jugar, no me preocupa demasiado. Es un buen momento, de todas maneras, para jugar otras dos criaturas más. De este estilo. También estoy intentando baitearle el choque, ¿no? Que vea un poco clara la jugada, tire el choque, se gaste la chispa. Aunque puede llevar también el gigante, que nos mate el caballero de la legión de mano. Y luego ya entonces ya sí que metemos la sacerdotisa. Y con todas las criaturas que tenemos, y el combo del cloaca huesos y la sacerdotisa, le podamos ganar. Espero. Esta jugada es muy buena. Aquí obviamente el bloqueo es este. Y el otro entra. Nos hace un daño con el que no mata nada. Ah, bueno, sí, el propio bicho que la ha bloqueado, eso sí, claro, cierto. Vale, huele a que no debe tener... No parece que tenga la chispa, la habría gastado ya. O bueno, solo tiene un mana rojo y a lo mejor lo ha querido gastar en esas cosas, ¿no? También puede ser. Obviamente, segundo caballero de la legión de ébano. Y con dos cloaca huesos y la sacerdotisa, si no nos mata la sacerdotisa, ahora tenemos mucho combo. El caballero de la legión de ébano había que jugarlo porque le habíamos hecho perder cuatro vidas. Entonces los dos iban a crecer de tamaño. Es posible que él tenga ahora un engendro del caos. No sé si se lo ha estado guardando todo el rato en la mano. Ahora somos nosotros los que tenemos el engendro del caos. Ah, tenemos la satén por el mango. Esta partida ya está muy a nuestro favor. Puedo hacer doble block, sí, él puede hacer doble block a alguno de estos. Pero entonces, claro, los otros le pasan por encima, ¿no? De hecho iba a jugar en el centro del caos, seguramente. Bueno, una primera partida contra una Rack 2 un poco malilla. O que le ha salido mal, simplemente. Vamos a darnos unas partiditas como siempre y vamos a ver qué tal. A ver si nos sale una Golos o una de Fuegos de la Invención. Yeskai de Fuegos de la Invención, Yeskai Fuegos. Y así vamos viendo un poquito contra las principales barajas del metajuego. Estas son Tier 2, ¿vale? La mono negra que jugamos nosotros, la Rack 2 a la que nos hemos enfrentado. Esta mano no nos la podemos quedar. Claro, es cierto que, claro, dices, oh, pero si robo tierra, claro, si robas tierra es buena mano. Pero si no robas la tierra estás perdidísimo, claro. Uf, esta mano es muy interesante. Nos la vamos a quedar. Y creo que me voy a quedar los tres pantanos, ¿eh? Quiero poder llegar a jugar cualquiera de estos bichos. ¿Qué os parece? Primer turno, segundo turno, tercer turno. Vamos a probar a quitarnos el Segador. Es que el Ejandro del Caos es una win condition muy fuerte. Verde-negro, qué raro. Verde-negro y Caballero de la Legión de Ébano, es extraño. A ver si juega un segundo Caballero de la Legión de Ébano que nos vamos a reír. Si es un Caballero de la Legión, esto va a ser el fin de la Legión. Ahí está, el fin de la Legión. Nunca mejor dicho. Es el momento, o sea, no voy a esperar más. A ver qué tiene en mano, además. Es que además también decide... Tendría otro en mano, a lo mejor tenía otro en mano, pero se ha concedido. Final Legión es un removal excelente. Parecía malo cuando salió en M20, pero porque no sabíamos cómo iba a cambiar el metajuego con el Cañón de los Muertos y esas cosas. Vamos a echarnos otra partidita más, venga va. Un par de partidas más, por lo menos, ¿no? Pues nos está tocando como en plan... Mirror, ¿no? El de enfrente era muy raro porque era Golgari y al Caballero de la Legión de Ébano no lo he visto yo en ninguna Golgari. Es la primera vez prácticamente. Pues otra vez tenemos una mano bastante buena. Nos falta la tercera tierra. Pero bueno, tenemos tres turnos para robarla. Incluso si no la robamos... No, es que la necesitamos. Necesitamos la tercera tierra, sí o sí. Está bonito el dibujo del pantano del trono del Drain este, ¿eh? No sé... Llevo ya tantos meses con el juego y que no acabo de decidirme dónde colocar la cámara y dónde colocar las cosas. Es increíble, ¿verdad? Voy a ver si lo consigo dejar así ya de una vez para siempre. Y no vuelvo a tocar la cámara de sitio ni los botones de compartir y esas cosas. Vale, once upon a time. Vale. Es raro porque no hay ningún... O sea, actualmente no se está jugando mucho esta criatura. Posiblemente sea una baraja de elementales. Entonces, es tentador, es tentador gastar el desfigurar en esto. Pero me lo voy a guardar por si juega el Aracife Despertado. Y con esto le damos toque mortal al... Al caballero de la región de Ébano. O sea que matamos su herbívoro arbóreo igualmente. Tenemos que robar la tercera tierra. Si robamos tercera tierra se nos va a poner todo muy a nuestro favor porque podremos jugar ya el engendro del caos. Venga, danos tierra. Si no robamos tierra estamos fuera, ¿eh? Estamos perdidos. Ha dejado arriba la carta, o sea que le interesa. Será una tierra, supongo. Esto ya es otra cosa. A ver, su caballero de las espinas... Tiene alcance, ¿vale? Pero le podemos dar menos dos, menos dos y le matamos con el engendro del caos. Ah, sí, vamos a por ello. Y el regisaurio sí que pasa por encima. Pero no podría atacar con los pequeños, yo creo, en ese caso. Bueno, sí, por poder podría. Ahí está. Nos bloquea el volador. ¿O no? Ahora lo vamos a ver. ¿Tierra? Una tierra está también genial. Con este en el ataque no le matamos. Vamos para adelante. Vamos con todo. A ver qué pasa, a ver qué hace él. Puede ser que tenga algún efecto ira de dios y nos mate todo. Podría ser. Se pone un golos en el top. El golos no es suficiente para frenarnos. Sí, se ha puesto el golos en el top. A ver, el efecto ira de dios que tiene cuesta doble blanco. Y no tiene ni un solo mana blanco. Así que parece que la partida está ganada. Pues era una golos. Está guay porque así vemos un poco cómo va el mazo contra golos. La baraja de golos, el problema que tiene es que es un poquito lenta. Y mazos de este estilo agresivos, súper agresivos, te pueden matar incluso antes de que llegues a hacer nada, ¿no? No pone tokens. Porque no tenía siete tierras distintas. Podría haber puesto un token si hubiese buscado otra tierra distinta a esa, pero no lo ha hecho. Creo que está muerto, ¿no? Bloqué como bloque. Bueno, venga, vamos a echarnos una partida más. El mazo está chulo, está bien. Muy plano. De todas maneras, lo veo muy plano a pesar de que... A ver, tiene la sacerdotisa, que es lo que hace que el mazo sea un poquito más profundo y que tenga un poquito más de opciones distintas. Pero sin sacerdotisa, el mazo es súper plano, ¿vale? Un montón de cosas. Vamos a ir al árbol de maestría y canjeamos el orbe este que nos acaban de dar. Y filoascua. Bueno, no sé, estoy siguiendo primero este camino por seguir uno cualquiera. Y vamos a abrir el sobre también, ya que estamos. Me falta alguna rara todavía de la colección. Y alguna mítica. Típica cuarta copia de rara o de mítica que no juegas. Mala, por ejemplo, el reflejado este, ¿no? Bueno, vamos a tener una partida más, la última. Ha estado bastante bien, yo creo que hemos visto ya un poquito lo que hace el mazo y de que es capaz. Pero una última partida para que el vídeo salga un poquito más larguito, que sé que os gusta. Sé que os mola verme durante un buen rato jugar a estas cosas, ¿no? Por cierto, el otro día me mandó una canción a un seguidor del canal, Oscure Denial. La voy a poner de fondo, un poquito más alto. A ver cómo se oye. Que compone música dark metal un poco extraña. Vamos a poner el fondo un poco para acompañar, le voy a poner un poquito más alto el volumen. No muy alto tampoco, para no molestar, pero... Esta mano es mala, ¿eh? No sé ni por qué me la he quedado. Espero que juegue un bicho que podemos matar para sacar, digamos, para hacer la curva, ¿no? Justo un bicho que no podemos matar. No tenemos una buena mano para... Para esto. Para cómo ha salido él y cómo salimos nosotros, nada. ¿Otro desfigurar? No es bueno el desfigurar contra él, porque no matas nada. Y cuando dices, no, si mata los tokens a esos dos, si matas uno de los tokens a esos dos, cuando puede poner tokens a esos dos, despídete. O sea, te va a poner 50 tokens a esos dos. Aquí lo que me preocupa es que no podemos atacar y jugar el engendro del caos por 3 de maná. Eso es lo malo. Y jugar el Regisaurio no sé si es buena jugada. Ya sabemos que tiene el gigante. Da, esta partida está imposible ya. A ver si, por lo que sea, no bloquease. No vamos a gastar desfigurar ahora. O sea, es que perderíamos el turno en no jugar nada. Así que, Segador de Medianoche, que contra el gigante está bien, robamos dos cartas extra. Y no nos hace perder la partida automáticamente, ¿no? Él también sale perdiendo al jugar el gigante, porque mueren sus criaturas. Vale, tiene dos manas blancos, o sea que el siguiente turno puede jugar al gigante si lo desea. Y a base de Regisaurios, no vamos a ganar. Yo tengo una ilusión, y es que en algún momento clavarle este engendro del caos y ganarle la partida con el engendro del caos. Pero tendría que haber jugado quizás un Regisaurio Pútrido y forzarle que tire el gigante. Porque a lo mejor este turno ni siquiera tira el gigante, porque se ve sobrado de vidas. Lo ve innecesario, quiero decir. ¿Veis? No ha tirado el gigante. Tendría que haber jugado el Regisaurio Pútrido para forzarle el gigante este turno. Vale. Sexta tierra distinta. Cañón de los muertos, además. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a jugar un Regisaurio... Bueno, voy a atacar solamente con el Segador de Medianoche. Le vamos a forzar ese gigante este turno. Y si tira el gigante, usamos la habilidad de la Sazotisa, que son dos vidas más. Robamos tres cartas y él pierde dos vidas. O sea que no está tan mal. Decide poner token. Agente de la traición. Vamos a dejar que entre, que haga objetivo. Ah, pero está bien. No nos hace demasiado daño. Ah, nos quiere quitar la tierra. Interesante. Se la vamos a dejar. Y nos vamos a descartar una segunda Sacerdotisa. No hemos robado tierra. Pero esto nos vale. Fijaos la jugada. Creo que no es mala. Le hacemos sacrificar criatura. Con la habilidad de la pila, sacrificamos estos dos. Y le matamos el token 2-2 con los dos manas en el pool. Ah, no. Hasta que no se resuelve no tenemos ese man en el pool. Bueno, da igual. Si hace falta gastar los dos desfigurar, los gastamos. Obviamente sacrifica el token 2-2, pero no importa porque tenemos dos manas negros en el pool. Más este otro. Y le metemos de 10. Entonces, el siguiente turno está obligado. Ahora sí, a tirar la ira. Lo malo es que pondrá tokens, pero el engendro de caos podría llegar a darnos la partida. Y robamos tres cartas. Ojo. Si tira el gigante. Creo que ha sido una jugada muy interesante. No sé si podría haberlo hecho de alguna otra manera. ¿Veis la animación de la mano que os había comentado antes? Creo que lo que más nos conviene es una tierra más, ¿verdad? Tierra y engendro del caos. Y tiene ahora mismo una amenaza en mesa que le puede ganar la partida. Si no tiene nada. A ver, puede tener una crisis hidroide y ganar ahora 50 vidas. También es cierto. Oko pone token con el cual puede ganar 3 vidas, pero pegamos de 5. Así que Oko no es suficiente. Ah, nos lo convierte en 3-3, claro. Cierto. También es una opción. De hecho, nos puede convertir en 3-3 todas las criaturas que quiera. Maldito Oko. Maldito y sensual Oko. Tenemos 5 de mana, ¿vale? Pero es que queremos el bicho volador. No le hemos hecho perder vidas. Lo digo porque este habría estado guay para clavárselo así por sorpresa. Voy a meter un regisaurio pútrido. Y al final del turno, cuando no se lo espera, a ver si no pone muchos tokens, a lo mejor se la liamos con el lanza negra este. ¡Oh, Dios mío! El loco. No había pensado que pudiese ser tan bueno contra nosotros. Nos sube el regisaurio. Roba carta. Si no juega tierra, sí juega tierra. Pero si robamos un removal... A lo mejor le pillamos... Ya digo, le vamos a pillar con este por sorpresa, ¿eh? Con esto gana 3 vidas. Eso es el problema. ¡Ay, el Teferi! No podemos jugar hechitos a partir instantáneos. Siempre me pasa lo mismo. ¡Ay, Dios mío, el Teferi! Siempre hago lo mismo con el Teferi. Terrible fallo. Que solo le quedan dos vidas. Venga, va, tenemos que poder ganar esta partida. He estado todo el rato pensando en un juego de estabilidad instantáneo y tal, y no lo he hecho porque ha jugado el Teferi y se me ha olvidado. Como siempre, siempre, siempre. Es un fallo de diseño. Estas cartas siempre se olvidan la habilidad estática. Siempre. Ya lo han dicho, además. Lo han reconocido. Que es un error en el diseño. Bueno, yo qué sé. Quién sabe, a lo mejor... Vamos a jugar dos criaturas. Aunque la convierta en 3-3, sigue siendo un 3-3. Aquí sube a 5 de vida. Puede tener otra ira. Lo vamos a ver enseguida. Sí, la debe tener porque si no, no habría hecho un 3-3, supongo. O sea, no habría hecho un token de comida. Pone dos tokens. Algo tiene que tener contra el engendro del caos. Pero sigue haciendo daños, ojo. Puede morir gracias al engendro del caos. No sé hasta qué punto queremos perder vidas con esto. ¿Habríamos ganar la partida si hubiese jugado esto antes con destello? Creo que no. Pero habría sido bonito pensarlo, claro. ¡Adiós! ¡Qué lástima! Hemos estado súper cerca, súper cerca. Pues esta última partida, esta Golos sí que nos la ha ganado. Ya no veo forma de que podamos ganar esto. Por cierto, el sonido al final lo he dejado muy alto. Y no era mi intención. Ahí está, que no moleste tanto. Porque habíamos puesto la canción de Oscura y de Niall. Como digo, que le dije que la iba a poner un día en un vídeo y eso. Y ya no podemos ganar esto. A ver cómo decide bloquear. Pero da igual cómo bloquea. Tiene seis bloqueadores y nosotros tenemos solo cuatro atacantes. ¿Decide intercambiar Regisario o no? Sí, quizás lo más inteligente sea simplemente eso. Porque ya nos van atacando. Ese bloqueo es un poco extraño. Pero bueno. Como nosotros el maná vamos a dobar el caballero sí o sí. Y ahora podemos... Pega de nueve. Ah no, pega de nueve y uno diez. No le ganamos. No le ganamos por el pega de... O sea, es decir, bloqueamos al siete siete. Pero nos pega diez justo con estos que le quedan vivos. Nada, hemos perdido. Bueno, por la última partida hemos palmado. Contra una... Contra una Golos. Que seguramente será la mejor baraja del formato. Pero vamos, ha estado bien. Hemos demostrado que la baraja esta mano negra... Pues puede ganar o puede que no. A Golos va más o menos bien. O sea, unas las ganas, otras las pierdes. La verdad es que ha salido bastante bien. Nos hemos quedado muy cerca, pero ha sido insuficiente. Un mazo muy chulo, muy bonito. Pero eso sí, plagado de horas y de míticas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.